Es un buen tipo Y anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vinotito Viejo mi querido viejo Ahora ya camínalo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historias Y tiene historias en el tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camínalo Ahora ya camínalo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Gracias por ver el video